La gente piensa que esto es fácil, no es fácil, no todo es jugar y divertirse, cada día es una lucha. A veces te sientes solo, busca tu hueco entre ellos, tienes que ganártelo. No es fácil, no todo es jugar y divertirse, a veces te sientes solo. El lupus es una enfermedad grave del sistema inmunológico, de causa desconocida, evolución incierta e incurable. Me apoya el Congreso Mundial de López en Argentina. No es fácil, no todo es jugar y divertirse, a veces te sientes solo. No es fácil, no todo es jugar y divertirse, a veces te sientes solo. No es fácil, no todo es jugar y divertirse. No es fácil, no todo es jugar y divertirse. No es fácil, no todo es jugar y divertirse, a veces te sientes solo. No es fácil, no todo es jugar y divertirse.